Tres días han pasado desde que te conocí Y todavía tengo la sensación de que aún estás por mí Fuimos en el portal, casi nos vi a tu padre Yo treinta y tantos y todavía sí Sintiendo a las estrellas, colgado de cualquier abril Ven, hazme calor, es lo que necesito De las cuerdas no serían Dúnes y pares de mí me han tocado una brilla Son un culete en manos de una amistad Cuando me cansas, cuidaremos por la vida No me importa mi ti Es una noche que voy a decir Bésame, 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 bésame así Bésame, 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 bésame así Eres para mí, voy a salvarte de por aquí Eres para mí 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 Eres para mí